¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo y estamos hoy en Madrid. Hoy vamos a hablar de tiendas vintage, de lo que es el concepto de las tiendas vintage en sí. Y bueno, para introducir un poco el vídeo quería deciros que en la clase de primero de streetwear de hoy tenemos como cámara a mi compi Dumas, que ha venido a hacernos el favor de ayudarme a grabar un poco. Y nada chicos, vamos a ver qué sale en el vídeo de hoy y hablar un poco de lo que son las tiendas vintage, de la óptica que tengo yo y de lo que me mola y lo que no me mola y lo que me molaría que hubiera en España básicamente. Así que nada, vamos al lío. Chavales, suscribirse todo el mundo a mi gana. Pues nada, básicamente lo que os quería decir hoy es lo que conocemos todos por concepto de tienda vintage, una tienda que vende ropa de segunda mano. Estas tiendas o modelo de negocio llevan relativamente poco de existencia, lleva como unos 30 años. Las primeras tiendas vintage empezaron en el barrio de Soho, en Londres, en la década de los 90. La mayoría de estas tiendas pues tienen proveedores que son mayoristas, donde les mandan paquetes que irán por kilos de ropa y son paquetes pues con muchos lotes. Y es por eso que cuando vamos a una tienda vintage en España encontramos como que hay un poco la misma variedad de productos. Vais a ver algunas camis de fútbol, ropa de estilo militar, un poco americana por así decirlo, como chaquetas de starter y todo eso. Hay mucha peña que le encanta hacer trip shopping, que es el hecho de ir buscando gangas dentro de estas tiendas vintage. Y en el caso de las de aquí de España, a mí por ejemplo me parece que es súper difícil. Muy pocas veces he ido yo a tiendas vintage y he pillado cosas que están muy bien. Tengo varios vídeos, os los voy a dejar por aquí, donde sí que por aquí por Madrid en Malasaña hemos grabado cosas que he encontrado y estaban genial. La gente va con una óptica que se piensa que va a pillar algo súper tocho y muchas veces es lo que no pasa y te llevas un fiasco. El otro punto de vista que quería decir es el de la persona que monta la tienda, porque estas personas son conocedoras de lo que les llega, de lo que no les llega y de lo que venden. Entonces digamos que el que tiene la decisión sobre lo que van a mandar las prendas más o menos será el proveedor, que son proveedores que suelen estar ubicados en Inglaterra o en otros sitios donde este tipo de prendas están como más estandarizadas y hay un montón de cosas más. Me había olvidado decir que, por ejemplo, respecto a los pantalones, lo que os había comentado antes de que siempre hay el mismo tipo de productos en las distintas tiendas. Por ejemplo, si vais, siempre hay pantalones de Dickies o de Levis más o menos reventados en mejores o peores condiciones, pero siempre suele haber el mismo stock, básicamente. El hecho es que estos mayoristas, que son los proveedores de las tiendas, venden lo que ellos quieren. O sea, ellos mandarán productos que están muy bien, pero no van a mandarlo todo de manera aleatoria y al azar, o sea, porque están perdiendo dinero realmente. Y yo no sé si es la gente que lleva las tiendas los que son conocedores de esto o el proveedor en sí. Es una discusión que, bueno, que me molaría si alguien tiene una tienda vintage que me lo comentara. Pero yo he conocido, por ejemplo, en Inglaterra, tiendas que está todo seleccionado. Y yo creo que es el modelo de negocio que interesa, porque al fin y al cabo el consumidor muchas veces no quiere gastar mucho tiempo en ir tienda por tienda buscando. Que si tienes tiempo, pues sí, pero si no, pues te explotas un poco la cabeza. Y en el día de hoy, pues hay un montón de aplicaciones para este tipo de ropa, como ya hemos hablado aquí por Vintage, T-Pop o otras aplicaciones. A mí el modelo ideal de tienda vintage que me encanta es donde las prendas son seleccionadas. Y como os comentaba anteriormente, yo he estado en Inglaterra, estuve grabando en Handsome Freaks, que también os voy a dejar el vídeo por aquí, es otro distinto. Y esta tienda fue muy curiosa porque ellos tenían Stasi, Supreme, un montón de prendas que yo creo que una persona que va caminando por aquí, por cualquier calle de cualquier ciudad de España, y fijo que habría cosas que le encantarían. Es lo que os decía, yo la tienda esta a la que fui no estaba ni en Londres, estaba en una ciudad mucho más pequeña que Burgos, que es de donde yo soy, y me pareció una locura. Hablé un poco con la chica y ella me dijo que cada X tiempo viajaba a Los Ángeles con el fin de comprar Rob, el stock de su tienda, y siempre un stock seleccionado y un stock muy cuidado. Ahora mismo en España solo hay una tienda que yo conozca que haga estas cosas y se llama Quality Sportswear. Realmente me encanta lo que hacen porque hacen como drops de distintas marcas. Una vez que vine a Madrid estuve en uno de Stone Island y estuvo genial. Y bueno, vamos a intentar ir a ver a esta tienda, grabar a ver que se cuecen por ahí y ahora lo vemos todo. Vamos para allá. Bueno, ya que estamos hablando de tiendas vintage, como queréis llamarlo, os comento que yo no tengo ni puce de idea. Entonces por eso estoy aquí con mi bonita Kors para que me explique, me enseñe y lo mismo me llevo un ponte prendita de cuando entramos a las tiendas. ¿Has comprado alguna vez en alguna tienda vintage? Justo el otro día, una camiseta de como un festival de rock. No tengo ni puce de quiénes son los de la banda, pero el diseño me molaba y es lo que hay. A mí déjame de rollo porque si me mola me la compro. Así que eso, lo mismo y me pillo alguna cosita. Tenía ganas de venir por eso. Vamos a ver si vemos alguna pieza que esté guapa. Mirad el Dumas, que rápido aprende. Ya está aquí haciendo trip. Tengo ojo, coño. Sacándose aquí un palito, ojo a este palito, de comunión. Pero 20 pavos de 6. 20 pavos. Luego que digan que la ropa de marca es cara. Realmente se puede encontrar cositas. También lo que os comentaba antes, las camis de fútbol. Mirad esta chaquetita de Burberry. 48 pavos. ¡Wow! Está muy guapa esta, ¿eh, bro? Tío, muy bonita. Me gusta mucho. Esta es, como decía el Carlitos, de abuelete a abuelete. Sí, pero mola, tía. Muy clean. Me ha molado mucho esta. He visto por aquí un chaleco, que os lo voy a mostrar ahora. Y que también está muy duro. Pues lo que os decía, la típica ropa de equipos americanos de... Bueno, en este caso no sé si es de béisbol o de fútbol americano. Pero básicamente lo que os comentaba antes. Por aquí tenemos Dickies, por ahí le ibais. Aquí tenemos, parece que es una manta. La verdad que no sé de qué año será esto, ni cuánto vale. Voy a preguntar y os digo, ¡ah! Pues vale 30 pavos. WTF. ¿Será OG esto? ¿Será legit? Bueno, mejor lo voy a dejar ahí. Por si las moscas. Este pedazo de chaleco de Burberry vale 50 pavos, como veis. Pero, no sé, me encanta este chaleco. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué, bro? ¿Te está mal hablando esta tienda? Sí, tío, me gusta mucho. La cosita... ¿De todas las que hemos visto, quizá la que más? La que más he visto con mis chatitas que me gustan mucho. Ah, y aquí cosas muy duras, tío. ¡Mirad este chalequillo! ¡Qué guapo, tío! ¡Mirad este chaleco! ¡Guau! ¡Pero te haces un pantalón de Stone Island, chavales! Con la etiqueta, ¿eh? Nuevecito Dios Esta chaqueta Uff, Prada Guaretex, ¿verdad? Hostias Parece de chica Sí, tiene toda la pinta, mira Pero, por el corte, pero Una pasada, esta chaqueta en materiales O sea, Prada por Guaretex, ¿sabes? Otro rollo La tecnología Mira, chaquetas de Arterix también Están ahora muy copia En UK se llevan muchísimo Bueno chicos, pues ya habéis visto lo que hay en Quality Yo creo que ha habido bastante contraste respecto a tiendas en lo que hemos visto hoy Creo que ya entendéis un poco por qué me molan este tipo de tiendas Y por qué estoy muy agradecido de que tengáis en Madrid la suerte de tener tiendas de este tipo Ya os digo que a mí Quality ni me ha invitado a grabar ni me ha dicho nada Lo hago porque de verdad me mola Me mola el proyecto que es y el concepto de tienda Y si fuera emprendedor ahora mismo seguramente yo montaría algo así en Barcelona Así que yo qué sé Si me pasa por la cabeza sería buena idea y también os lo agradecería Y nada chicos, habéis podido ver que hemos visto un montón de prendas vintage que estaban súper potentes Coméntame cuál ha sido lo que más te ha molado Coméntame qué visión tienes de las tiendas vintage Si te ha molado dale like pero tampoco te sientas obligado y suscríbete y al de mi compa Dumas también Dale like, suscríbete, haz absolutamente de todo De todo De todo, coño Vámonos a por el puto Charlie de mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!